Música Hermanos y hermanas, Paz y Bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal, Tere Vida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, primero de diciembre, primero de diciembre, hemos comenzado el mes más hermoso del año, primer programa del mes más hermoso del año, diciembre. Alegrémonos, regocijémonos, fiesta, gozo, entusiasmo, solidaridad, que brote la solidaridad universal, que brote la solidaridad del pueblo dominicano. la Fundación Futuro Cierto pide un dólar a cada dominicano para ayudar a los demás, ayudar a los pobres. Si cada dominicano en nuestra patria da un dólar, son 11 millones de dólares alrededor. cuantas casas, cuantos proyectos podemos hacer nosotros. Hermano, hermana, te invito a coger esta idea, expandir esta idea, y que, claro, la idea se materialice, que la idea se materialice, que cada año, cada año, en el mes más hermoso del año, diciembre, cada dominicano aporte un dólar. Hagamos este gran milagro, realicemos este milagro de solidaridad, piensa, hermano, que son 11 millones de dólares transformados en pesos. Miles de millones. Y, claro, si en Estados Unidos cada dominicano nos aporta los 20 dólares, si en Europa cada dominicano aporta 20 euros, el milagro se se multiplica. Y logramos la meta de 50 millones de dólares, ya no 11 millones, no, sino 50 millones de dólares para acelerar el desarrollo de la República Dominicana. basta un gesto de solidaridad. Yo estoy entusiasmado, hermanos, hermanas, con esta idea de la solidaridad. El concepto del pueblo de Dios, si cada católico aporta al año un dólar, serían más de mil millones de dólares y podemos saldar, pagar una deuda externa de un país empobrecido. Hermanos, hermanas, despertemos, despertemos, que los líderes despierten y pongamos en práctica el milagro de la solidaridad. Repito, o sea, la iglesia católica puede una vez al año saldar, pagar una deuda externa si cada católico aporta un dólar. Y claro, se va a aportar más y podemos pagar la deuda de un país empobrecido. Bien, hermanos, hermanas, vivamos intensamente este mes, lo hemos iniciado, el mes de la solidaridad, aporten su dólar cada americano. En tu familia, si hay cinco personas, cinco dólares, multiplícalos, 60 por 5, 300 pesos, no pedimos mucho, un dólar, un dólar. Bien, hermanos, hermanas, animémonos, animémonos, crezcamos en este mes hermoso de diciembre, el mes donde celebramos el nacimiento del ser más extraordinario que ha tenido la humanidad, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y el Hijo de María. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos un texto sumamente importante, hermanos, hermanas, Juan 3, 11, muy importante para nuestra espiritualidad de la filiación divina. Dice Jesús a Nicodemo, en verdad, en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero nosotros, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Pero interesa esta parte, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Hermanos, hermanas, aplicamos este texto a nuestra espiritualidad de la filiación divina y pedimos al Padre una experiencia mística de la paternidad divina. Pedimos al Padre, Padre, déjanos experimentar tu ser papá, que hablemos a partir de una experiencia, que hablemos a partir de un encuentro, que hablemos a partir de una vivencia y que digamos a la humanidad, digamos a cada niño, a cada niña, a cada hombre, a cada mujer, al universo entero, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto y si nos preguntan y cuando nos pregunten ¿qué tú sabes? ¿qué has visto? Decirle que Dios es mi Padre y me ama. Yo soy testigo del amor de Dios. Yo he experimentado la paternidad de Dios. Esta petición, hermanos, hermanas, es un contenido importante para la meditación. petición que la tomamos de, la petición la tomamos de Éxodo 33, 18. Moisés pide a Yahvé, Dios, déjame ver tu gloria. Nosotros pedimos Señor, Padre, amado, eterno y adorado Padre, déjanos experimentar tu paternidad divina para que podamos decir con tu Hijo amado, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. repito, hermanos, hermanas, aquí tenemos un contenido hermoso para la meditación. Grita, pide, suplica, pide a tus constelaciones de amor que intercedan, que se acelere la hora. Yo le pido a María Santísima, María Santísima, Madre de Salvador y Madre Nuestra, omnipotencia suplicante, intercede junto a nuestras constelaciones de amor ante el trono eterno de la misericordia divina y pídele al Padre amado que nos deje experimentar su paternidad divina para que despertemos como hijos e hijas y podamos decir con tu Hijo amado, con toda autoridad, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Dios es nuestro Padre y nos ama. Este texto es fundamental para nosotros, hermanos, hermanas, porque queremos decir con Jesús, queremos decir con los apóstoles, en verdad, en verdad, te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. que sabemos que hemos visto que Dios es nuestro Padre y nos ama. Hermanos, hermanas, aquí tenemos un texto fundamentalísimo, una referencia clave para nuestra espiritualidad de la filiación divina y un contenido sumamente profundo y bello para la meditación. es una súplica, amado, eterno y adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina. Déjame experimentar tu ser papá, Dios. Yo experimento el abrazo de mi mamá, el abrazo de mi papá, el cariño de mi papá, el cariño de mamá, pero yo quiero experimentar sentir tu abrazo, tu ternura, tu ser Padre, que me permita hablar con autoridad de ti y decir con tu Hijo amado y con santo orgullo nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Amado Padre, arópanos en tu paternidad divina, acelera la hora y que pronto podamos decir con tu Hijo amado, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Gracias.